Los productos All Spice fueron fabricados originalmente por la compañía Salton Company, una empresa estadounidense fundada en el año 1934 por William Lightfoot Schultz. Su primera fragancia fue una fragancia femenina llamada Early American All Spice, lanzada en 1937 y al año siguiente, en 1938, lanzaron la primera All Spice masculina. Una línea de productos que incluía jabones, aftershave, desodorantes, gel de ducha y jabones. La imagen como identidad de marca era un tema náutico, todos sus frascos y embalajes traían un velero que ha sido a lo largo de los años la imagen corporativa de esta empresa. En la década de los 70 la empresa pasó de ser una marca de productos para el afeitado a ser una marca de fragancias, al introducir nuevos aromas como All Spice Barley. En 1990 la empresa la adquiere la compañía Procter & Gamble, quien a lo largo de la década de los 2000 introdujo numerosas formas de desodorantes, espumas de afeitar, aftershave, jabones corporales, etc. Todos ellos bajo la marca All Spice. En 2008 el aroma original volvió a comercializarse bajo el nombre de aroma clásico, All Spice Classic, tanto en versiones de aftershave como en fragancias. La botella de vidrio blanco pasó a ser de plástico y los tapones grises pasaron a ser de color rojo. Para su promoción del gel de ducha la empresa lanzó el eslogan, el original, si tu abuelo no lo hubiese usado, tú no existirías. Un eslogan que se popularizó enormemente. En el año 2016 Procter & Gamble cambió el aroma original para adaptarse a las nuevas regularizaciones. En el año 2006 lanzaron una fragancia llamada All Spice Signature que recibió el premio Grooming 2006 de la revista FHM a la mejor fragancia deportiva. A partir de 2016 la marca acumula 37 premios en el Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions. A partir de 2019 All Spice tiene 7 líneas de productos de aseo, entre ellos hay una numerosa variedad de productos y aromas. Una de ellas es High Endurance donde se incluye la fragancia All Spice original que es la que vamos a analizar hoy. Bienvenidas, bienvenidos. La provoca de los robots ... ... ... ... All Spice original es una fragancia de Salton Company del año 1938, como he comentado, de la familia ámbar especiada, creada por Albert Hock, con nota de salida de nuez moscada, danis estrellado, aldeídos, naranja, limón, unas notas de corazón de canela, clavel, geranio, pimiento morrón, heliotropo y jazmín, y unas notas de fondo, de benjui, vainilla, almizcle, abatón, cacedro y ámbar gris. Nos va a ofrecer una salida ligeramente cítrica, con una buena carga de aldeídos que nos proporciona tonos atalcados, tonos jabonosos, limpios, un tono cremoso, casi amielado, y en unos pocos minutos se van a instalar las notas especiadas de nuez moscada, de anís estrellado, conformando con un conjunto limpio y jabonoso. Con ese toque a jabón de barbería, a espuma de afeitar, un ligero toque de polvos de talco, e incrementado sus tonos por la temprana aparición de la nota de almizcle, que va a dejar tonos limpios y jabonosos al igual que las demás. Un aroma clásico de barbería que gusta mucho, que trae muy buenos recuerdos, y que va a ir dando paso en su fase media a la instalación de unos tonos avainillados que nos ofrece el heliotropo, un buen tono de canela que va a reforzar unos tonos especiados y va a ser una nota bastante persistente durante toda la vida de la fragancia, los tonos de pimienta o morrón que declara yo no los aprecio, pero también deben de dejar algún aporte de este tipo de especiado, y a continuación van apareciendo los tonos florales, donde el clavel y el geranio van a ser las notas que primero se asoman, para verse luego superadas por un tono de jazmín más potente, que va a dejar a partir de la segunda hora tonos ligeramente animálicos. Esta fase media va a estar dominada por esos tonos de jazmín, por la canela y por los tonos avainillados del heliotropo. Siempre con una base limpia y jabonosa que va a traer desde el principio a fin esta fragancia. A partir de la hora los tonos especiados y florales van a dominar, siguiendo siempre con esa base limpia y jabonosa, llegados como digo a la segunda hora, dominio del jazmín por encima de ellas. El almizcle a partir de aquí también va notando, va experimentando un buen nivel, potenciando esos tonos, y a partir de la tercera hora empieza a percibirse la incorporación de notas dulces. Las notas de benjui y de vainilla y de abatonca van a ir aportando diferentes tonalidades dulces, siendo la del benjui un poco más resinosa, que va a ser la primera que vamos a percibir, y luego van a ir dando paso al resto, esa vainilla y a esa abatonca, que van a ser unas notas dulces suaves, no van a ser estridentes. Según vamos avanzando de la tercera hora en adelante, aproximándonos a la cuarta, van a ir apareciendo los matices amaderados del cedro, y posteriormente ese tono ambarado, del ambar gris, más cremoso, denso, para dar paso a partir de la quinta hora al dominio de las notas dulces. En esta quinta hora vamos a percibir una buena carga del benjui, con ese dulce resinoso, que luego va a ir experimentando la incorporación de la vainilla y la abatonca, de aquí hasta el final de su vida útil, conformando una fragancia dulce, con toques de canela, un poquito de madera, y a partir de esta quinta hora nos quedamos con una fragancia básicamente dulce, con un ligero toque acanelado, un ligero toque amaderado y la base jabonosa, junto al tono cremoso y denso de lámpara gris. Y estos tonos son los que va a mantener hasta el final de su vida útil. Un final que en el caso de mi piel se produce a partir de la octava hora, nos va a ofrecer ocho horas de una buena tonalidad, una intensidad aceptable. Luego va a quedar muy a ras de piel, un par de horas más, hasta desaparecer totalmente. O sea, digamos, de la octava a la décima hora se puede rastrear y encontrar algunos leves rastros, por lo cual digo que ocho horas de buen rendimiento y luego unas dos horas más muy pegada a la piel. Los que tengáis la piel muy seca a lo mejor este final no lo vais a percibir. Su salida nos va a ofrecer una proyección en torno al metro y medio, que va a quedar a ras de piel alrededor de la cuarta hora. Y es una fragancia netamente masculina, un aire clásico, para edades avanzadas básicamente, a partir de los 40 en adelante, pero que no desdeña el uso en jóvenes. De hecho, conozco gente joven, de poco más de 20, que la están utilizando sin ningún problema. Es que te guste. Es una fragancia que, aunque es clásica y estos tonos últimamente no se usan tanto, pero no destaca por un olor a viejo, ni mucho menos. De hecho, siempre los olores limpios y jabonosos son muy atractivos. No es una gran generadora de cumplidos, pero sí el que algunos puede llegar a dar. Una fragancia muy económica, su envase de 100 mililitros está en torno a los 10 euros aproximadamente, con lo cual es muy fácil de adquirir y probarla. No hay mucho que perder con este precio. No es una fragancia elegante, se asocia más a vestimenta semiformal, casual o deportiva. Una fragancia que va a ir bien para la salida del gimnasio, por ejemplo. Ideal para el día. Una fragancia firma para el día a día, que está muy bien. Y que considero que en climas tempranos es donde mejor se desenvuelve. Primavera y otoño es su hábitat natural. Pudiéndose utilizar en invierno incluso. Algo más pesada en verano, me gusta menos para verano, pero también si os gusta la podéis utilizar con pocos sprays. Y como digo, una fragancia digna de cualquier colección por ser un clásico con mucha solera y que por su precio poco se pierde con probarla. Muy recomendable desde mi punto de vista para probarla. Y hasta aquí la reseña de esta All Spice original. Espero que sea de vuestro agrado. Si es así os sugiero que os suscribáis a mi canal, activéis la campanita, me dejéis un like y vuestros comentarios como siempre. Amigas, amigos, nos vemos en el próximo video. Chao.